Somos RCCine y en esta ocasión venimos a presentarte el arco y la historia de Hora Cero que vemos en esta edición tapadura de la colección Sagas DC de Iglymos, de la colección de Salvat y SC Comics en una edición bastante linda que venía con la historia Hora Cero y la noche final miren lo que es esta portada, miren lo que es esta contraportada épica con el enemigo existente pero vamos a ver como abarca esta historia de los 90, esta historia que en el país no se llevó a publicar hasta este año por la editorial Omnipress así que vayámonos derechito al vicio con esta edición que es un lujazo, si lo encontrás te lo tenés que quedar, si o si porque, que tiene importante Hora Cero, Crisis en el Tiempo después de lo que había sucedido en Crisis en Tierras Infinitas en 1985 como que esta historia trató de unir tiempos, eliminar algunas épocas anteriores algunos puntos que habían quedado muy sueltos de los tiempos post crisis se iban a poder redefinir con esta historia igualmente, como ustedes sabrán, la editorial DC Comics iba a tener un montón de intentos de arreglar el tiempo de esta forma y cada vez iban a haber menos complicaciones, pero todas siguen siendo experimentales entonces, este evento marcó un antes y un después en los 90 marcó un antes y un después después de eventos importantes como la muerte de Superman o historias de, bueno, historias de Batman con su caída que fue tremenda vamos a ver entonces como arranca esto, como arranca Crisis en el Tiempo Hora Cero vamos a ver entonces acá a Web Rider que se encuentra con su compañero, otro hombre lineal que protege las líneas del tiempo, de la tierra y de este universo pero que pasa, Web Rider, según dice su compañero, es un tipo bastante frío que tuvo que arriesgar y el aniquilar su propia línea temporal con toda su vida, con su familia con todo lo que amaba, para poder vencer a un enemigo llamado el Monarca un peligroso ser que viaja en el tiempo que había nacido del cuerpo de Hawkman va, no de Hawkman no del Halcón recuerdan esa pareja del Halcón y la Paloma que luchaban en sus propias historias bueno, ambos son las representaciones de las fuerzas del bien, del mal del cosmos, por así decirlo y este se había enfrentado contra el propio Monarca para terminar dándose cuenta de que él se iba a transformar en el Monarca que él era la causante de haber destruido a su esposa entonces nacería este villano que querría tener su propio mundo su propio universo y controlarlo el todo entonces WebRider tuvo que aniquilar toda la historia de donde venía él para poder detenerlo el tema es que él escapó él escapó y sabe que los está buscando y sabe que en el momento en que vayan tras él los tiene que detener y aprovecharse de ellos ¿cómo? WebRider y su compañero van a ir a detenerlo el tema es que éste los estaba esperando para poder meterlos en una trampa en una trampa temporal con el cual ellos podrían quedarse dispersados en cualquier lugar del tiempo a menos de que obtuviesen el brazalente temporal que tiene WebRider y su compañero para poder sacarlos en un tiempo sin ningún problema en vez de quedarse muertos definitivamente pero por culpa de esto Monarca ahora tiene más poder del que tenía antes ya que ahora tiene la tecnología de WebRider para escapar a diferentes tiempos específicos y lo va a utilizar para poder llegar hacia donde estaba la esencia misma de Paloma y del halcón donde se va a poder converger y mezclarse con el poder de ellos transformándose en el inexistente alguien que puede absorber energía cronal y que puede viajar en el tiempo en sí mismo es un peligro total ahora y todo por culpa de WebRider todo por culpa de tratar de detenerlo y de darle la tecnología que él va a utilizar para viajar en el tiempo ahora sin más vamos a ver cómo al no poder detenerlo el propio amo del tiempo que está en el final del universo que vive en el final de los tiempos mismos es atacado con toda esta energía cronal y esto va a hacer que la propia entropía del final de los tiempos va a terminar acercándose hacia o sea, la entropía del final y del comienzo de los tiempos va a empezar a acercarse con esta manipulación para ir chocándose hasta destruirlo todo destruir toda la historia que está en el centro y crear la obra cero ¿para qué? para crear un nuevo universo para crear una nueva línea temporal pero ¿qué pasa? Metron Metron que se encuentra ahí con su silla Mobius al lado del poderoso Darkseid se entera de esto y le advierte que van a tener que reunir a diferentes héroes para poder detener este final inminente y nos vamos a encontrar con que ya son 23 van 29 horas atrás esta historia lo que tiene interesante es que van a empezar a aparecer personajes que no tendrían que estar en ese tiempo personajes del pasado, del futuro pero también todo se va a estar descontando en horarios hacia atrás hasta que llegue del 29 horas hasta la hora cero y bueno, acá Joker por ejemplo el Joker de los 90 el Joker de la broma asesina ese Joker peligroso va a ser detenido por Barbara Gordon el tema es que cuando aparece Batman y Robin se dan cuenta que esta Bárbara no es la Bárbara de ellos porque Bárbara se había quedado parapléjica se había quedado lastimada por culpa del ataque del Joker en la broma asesina entonces esta no es su Bárbara y ellos escapan tanto el Joker como Bárbara y ellos dicen ¿qué pasa acá? tenemos que averiguar qué pasa con el viaje en el tiempo aguarden un instante que tengo que cambiar la música de fondo pero bueno, ¿qué pasa? mientras tanto vamos a ver que el resto de los hombres lineales que protegen la línea temporal van a tratar de acercarse hacia un futuro donde Flash está peleando con un enemigo pero ve como la entropía está absorbiendo toda su realidad y para detenerlos le piden que haga un impulso energético que corra a la mayor velocidad posible para darle un choque que se enfrente contra esta ola de entropía y así lo pueda empujar hacia el futuro pero la energía misma que está tratando de absorber Flash que le está tratando de tirar nuestro Web Rider que es energía pura lo que él tiene alrededor suyo va a terminar consumiendo el cuerpo y la vida de Wally West es así como él se termina sacrificando y no logra detener a este ataque final de la entropía así que Web Rider se va a llevar su ropa con el cual se lleva su historia y su legado básicamente pero bueno mientras tanto vemos que Superman y Batman se unen se unen bajo el llamado de Demetron para poder reunir a otros superhéroes mientras que Web Rider está viajando en el futuro nuevamente donde Green Lantern va a tratar de detener este ataque donde Hal Jordan va a utilizar sus fuerzas pero va a perecer y morir frente a ellos al no poder utilizar tanta energía como para poder detener este final mientras tanto en el presente vamos a encontrarnos con uy esperen un segundo en el presente vamos a encontrarnos con Hawkman con esta versión que nosotros conocemos a ver volvemos ahí que se está enfrentando con el salvaje peligroso con el salvaje inmortal pero este se da cuenta que son varias versiones de Hawkman lo que están entrando en paralelo en esta misma dimensión diferentes versiones que nosotros conocemos y vemos que otros héroes y otros villanos también se dan cuenta de esto acá tenemos a un maestro de la magia el maestro de los laymen que también sabe que algo está sucediendo en el universo y es acá donde vemos al siguiente Green Lantern reunirse con Metron reunirse con Superman y le pide la ayuda para que proyecte la imagen de Superman para que pueda hacer un llamado masivo a todos los superhéroes que queden con vida a todos los superhéroes tanto como tenemos acá a Superboy tenemos a los Titanes tenemos a la sociedad de la justicia de América tenemos a Goldbuster tenemos a los Outsiders tenemos también a Flecha Verde todos van a tratar de acudir al llamado de Metron y los demás todos excepto el espectro este antihéroe del pasado no va a querer meter sus narices porque él solamente pelea por la vida no puede matar a nadie porque sí pero esto va a costar suficiente como para que después aparezca sin embargo Web Rider está revisando un poco más la línea temporal para darse cuenta de que tan peligroso es el monarca que a veces hace llamar el inexistente y se da cuenta de que el peligro de las realidades es enorme el peligro de una crisis es latente en esta guerra bueno mientras se están reuniendo los demás vamos a ver que el inexistente tiene preparados mucho caos muchas más peleas contra ellos para poder detenerlos y vemos acá entonces la hora cero mira lo que es esta portada que está buenísima como todos se lamentan la pérdida de Flash como vemos los diferentes Hawkmans y vemos entonces a los superhéroes favoritos de los 90 estos eran los héroes de los 90 ¿entendés? pero bueno vemos el Flash original lamentando la muerte de nuestro Wally que era como un hijo para él como un compañero para él ya que él no tuvo hijos así de sangre con su pareja siempre lo vio como su familia a la familia Flash bueno la Liga de la Justicia de América no la Sociedad de la Justicia de América van a tener que viajar al pasado para poder detener a WebRider vamos a ver mientras que los demás se encuentran en el presente o yendo al futuro para buscar aliados acá vemos que se encuentran con Kid Flash que es este Flash del siglo 30 al cual van a unirlos a sus historias van a pedirle ayuda en esta lucha en el tiempo pero mientras tanto vemos como el amo del tiempo que es otro villano peor aún que se encuentra viviendo fuera de la corriente temporal acá se encuentra con su versión más presente con su versión que no es nada más y nada menos que él mismo y le va a escudir o sea va a caerle a sí mismo del pasado para decirle cuál va a ser su futuro directamente bueno acá tenemos a Goldbusters y vemos que acá la propia Power Girl aparece pero ella está embarazada entonces no va a poder luchar pero si no se quiere perder esta reunión de todos los superhéroes de la época vemos al detective marciano vemos al Metal Man vemos al Capitán Atomo vemos a los Titanes vemos acá al chabón que siempre o sea el guerrero que siempre golpea y después piensa anteriormente formaba parte de los Green Lanterns antes de que todo se destruyera a ver tenemos a Aquaman tenemos al Capitán Atomo Batman Neguin Robin tenemos a ver quién es más tenemos acá los Subsiders tenemos acá al Green Lantern del momento y está Aguacatana por acá también pero bueno están ya todos reunidos mientras que la JSA está peleando en el pasado se van a encontrar con el existente que los estaba esperando y en esa pelea directamente va a unir todos los diferentes Hawksmans que vemos acá de las diferentes líneas temporales los va a converger en su bestia primigenia en el espíritu del halcón entonces Hawkman que dice vos no tiene sentido que estemos peleando si vos yo soy la propia reencarnación de vos mismo va a converger y va a absorber tanto a esta bestia como a los otros Hawkmans y es así como todos estos se terminan transformando en el más moderno Hawkman que veremos a partir de este momento a partir de esta historia pero por otro lado acá vemos como los nuevos dioses se dan cuenta de que había un peligro temporal y van a ver cómo se van a meter van a ver cómo van a pelear en esta lucha inminente pero bueno la amenaza está por destruir todo el universo mientras Web Raider les trata de decir cómo es que van a luchar cómo es que él escapó sobreviviendo con este nuevo Hawkman vamos a ver que la JSA que sigue luchando con el inexistente en este plano separado fuera del tiempo están pereciendo los están destruyendo poco a poco a Atomo lo mata con este rayo cronal enorme al Doctor Destino también lo separa en pedazos y lo aniquila pero a los otros compañeros como Minutman o Orman les va a empezar a envejecer les va a tirar el tiempo para que se vuelvan abuelitos para que no puedan luchar más entonces solamente quedan Green Lantern y el viejo Flash peleando en esta lucha contra la línea existente a ver qué más sucede acá mientras tanto Metron en el presente con el resto de los héroes va a ver que los propios tiempos están colapsando no solamente hay personas fuera de tiempo sino que se está desfasando la ciudad del futuro por encima de la ciudad del presente de Nueva York entonces todo va a quedar completamente aplastado a menos que los héroes puedan detener este acople temporal pero bueno mientras Green Lantern que es el único que tiene la energía suficiente para poder detener a este existente pelea a la par de Wave Rider se van a dar cuenta que debajo de la máscara ya tenemos a un existente que absorbió el poder de Wave Rider pero cómo y cuándo eso no lo veremos todavía mirá lo que es esta portada mirá lo que es esto es tremendo está bastante épico tenemos a los héroes de la época enfrentándose acá vemos el lamento del viejo Flash por la pérdida de sus amigos y al existente como él la amenaza que está latente en este tercer número de la historia algo más interesante es que el número de estos de estos Isus van a ir en retroceso van a ir desde atrás hacia el número 0 pero bueno mientras Wave Rider trata de detener en el tiempo a todos los de la JSA que están envejecidos para poder curarlos vemos que Doctor Destino ha sido aniquilado vemos que sus compañeros están muriendo y el inexistente va a escapar nuevamente y va a alejarlos y va a llevarlos a su propia era pero va a estar preparando aliados para poder detener a los superhéroes en el presente entonces los héroes van a tratar de detener a todo este acople de la ciudad tirando una energía enorme que converja en un boom tubo que pueda absorber toda la ciudad del futuro e enviarla al futuro directamente y una vez que logran hacerlo al unir la fuerza del capitán átomo y de los demás vamos a ver que regresa al presente nuestro viejo nuestro viejo flash nuestro viejo Green Lantern pero ellos ya se han lamentado ahora la pérdida de sus amigos de toda la JSA original de Starman Doctor Destino Minuteman todos han perdido incluso Sandman y es así como de una página a otra vemos el final de una era el final de los héroes de la era dorada de DC Comics le traspasa la antorcha a sus nuevos compañeros al nuevo Linterna Verde y al nuevo Kid Flash de una forma no homenajeante no de una forma épica sino de una forma bastante triste y lamentable porque perdieron a todos sus amigos pero bueno que van a ser los nuevos héroes que van a tomar la batuta en este momento van a tratar de llegar hacia el futuro pero van a ser van a ser directamente emboscados por los hombres por los titanes están siendo controlados por nuestro existente bueno acá vemos entonces como está el santuario del inmortal Dr. Niebla y sus laymans tratando de prepararse para una batalla mágica contra el existente cuando se vayan a enfrentar en el futuro todo eso todavía no lo vamos a ver pero bueno el existente está buscando todavía cómo controlar el tiempo yendo a buscar a los diferentes hombres lineales que estaban en el pasado acá tenemos a estos dos que va a tomar los de rehén y va a absorber toda su tecnología y bueno acá se tienen que seguir peleando contra otros villanescos más vamos a ver que Kid Flash trata de salvar a sus compañeros pero no pueden pelear porque saben que están siendo controlados que todos han sido traídos de diferentes líneas temporales del futuro pero el inexistente continúa con su ataque acá Linterna Verde trata de sacrificarse para salvar a su amiga y los rayos cronales son peligrosos los rayos cronales pueden destruirte atacarte o enviarte al pasado o transformarte en una versión más joven es así de peligroso el poder que tiene el propio existente y en este ataque va a tratar de absorber por completo todo el poder que tiene Web Rider y es así como este existente va a terminar transformándose en el Web Rider que vimos en páginas atrás era un existente del futuro con el que estaban luchando pero bueno él escapa y lo único que queda de ahí es el anillo de Green Lantern que acaban de atacar vamos a ver entonces cómo tratan de llegar hacia un punto en la entropía con Metron donde van a atacar con todo como la toda la entropía que quedó del futuro y logran hacerlo logran detener el ataque del futuro logran entender la entropía que veanlo como si fuese esta mano va retrocediendo hacia el pasado hasta poder aplastarse logran detenerlo en este punto y explota deja de deja de luchar entonces el futuro puede volver a seguir hacia adelante en ese punto pero que va a pasar con la legión de superhéroes que va a pasar con ese futuro que estuvo siendo comido eso lo veremos a continuación mientras tanto vamos a ver que los planes de este Web Rider que estuvimos viendo que absorbió va de este inexistente que absorbió a Web Rider se encuentra con su versión del pasado para poder seguir maquinando los dos juntos en esta batalla contra los héroes bueno acá esta portada está bastante buena tenemos mucho más acá los titanes del futuro peleando contra los titanes del presente peleando contra Superboy contra Supergirl pero bueno entonces acá tenemos por ejemplo a Barbara Gordon junto a Metal Man peleando a la par vamos a ver donde se encuentran creo que ellos están peleando acá en el pasado en este momento porque empiezan a haber explosiones temporales en diferentes lugares en diferentes momentos y no todos van a sobrevivir a estos ataques vamos a ver entonces acá que en un cierto punto va a aparecer el señor del tiempo con los superhéroes de la legión de superhéroes del año 3000 en adelante tratando de tener estas explosiones temporales del futuro pero él para poder eliminar o sea para poder hacer que no sufran todos ellos estas batallas lineales los va a eliminar del tiempo y él mismo va a ser atacado por la espalda por este rayo verde y el futuro donde conocemos a la legión de superhéroes va a ser aniquilado por completo pero bueno ¿qué pasa mientras tanto? mientras tanto vamos a ver que Kid Flash está desapareciendo porque el futuro del que él viene ya se acaba de destruir y lo mismo va a pasar con Buster y a ver si destruyen a alguien más no solamente ellos dos el futuro de la legión de superhéroes ha sido aniquilado por completo pero bueno mientras tanto vamos a ver que antes de retirarse el viejo Flash antes de retirarse de esta historia va a buscar al espectro a su antiguo aliado para gritarle para decirle para exigirle que peleen esta batalla por la muerte de sus amigos por la muerte de sus compañeros y por la muerte del universo mismo y vamos a ver que el propio que él mismo está siendo borrado de la existencia su pasado está siendo destruido y el espectro va a luchar el espectro va a unirse y jurar venganza para poder hacer justicia por este ataque sin embargo vamos a ver como los demás como mandados por Metron vamos a ver tratan de reunir fuerzas para poder porque ya detuvieron el ataque del futuro tienen que detener el ataque del pasado y encontrar de una vez por todas al existente para poder detenerlo pero no saben que son dos existentes los que están peleando a la vez y acá vemos como bueno esto es es importante porque vemos que Starman el que se volvió viejo que está viendo que sus compañeros se están recuperando en el hospital le va a dar la batuta su lanza mágica por así decirlo a su hijo mientras que el otro hijo dice yo no quería ese poder pero bueno dale dáselo al bueno dáselo al hijo bueno y en el futuro vemos que el existente está aniquilando a todos los Leymans a todos los hechiceros mágicos que estaban esperándolo los elimina de una directamente bueno acá Batman que está en el presente es aniquilado por el existente en una de estas explosiones temporales a ver que más nos encontramos Batgirl trata de detenerla Green Arrow trata de detenerlo también Web Rider se lanza al ataque junto con el Capitán Atomo pero el Capitán Atomo no puede traspasar la barrera cronal que está alrededor del cuerpo de nuestro monarca de nuestro existente y vamos a enterarnos que detrás de todos ellos detrás del existente mismo hay alguien más hay alguien que estuvo maquinándolo todo y no es nada más y nada menos que Parallax la versión más turbia y poderosa y negativa de Green Lantern de Hal Jordan Parallax que ya había aniquilado a todos para poder traer un futuro a su ciudad destruida aparece nuevamente en esta historia y es quien estuvo preparándose para poder manejar el tiempo junto con la ayuda del existente y cambiar toda la historia del universo pero bueno ante todo la entropía se termina absorbiendo todo y todo lo que conocimos del pasado y del futuro se acaba de aniquilar mira si esta imagen no te recuerda a Tom Cruise en uno de sus memes yo te digo Tom Cruise podría haber sido un Hal Jordan tranquilamente en una película de los 90 y bueno acá vamos con la portada de ahora ser un número 1 falta un número más para que termine todo es tremendo es buenísimo pero vamos a ir adelantando un poco porque ya me estoy quedando sin voz y porque la historia lo amerita Green Lantern después de haber luchado después de haberse aislado del tiempo se dio cuenta que podía absorber la energía del tiempo la energía cronal para poder crear un propio universo un propio universo estático gaseoso que podría solidificarse si él destruía todo este tiempo presente que tenía que tenían ahí enfrentándose pero bueno vamos a ver como él con toda la energía que estuvo reuniendo va a recrear el universo a su gusto va a recrear diferentes tierras donde existan diferentes héroes donde cada uno tenga su propio destino donde el existente que le estuvo ayudando todo este tiempo sea el tirano que tanto desea pero todos ellos dicen ahora no podemos hacer nada estamos en manos de él él es el que va a recrear el universo pero los demás dicen no puede ser no puede ser que dejemos que la historia que la propia vida que haya en el futuro esté en manos de un psicópata él dice ¿acaso soy un psicópata? ¿acaso no se dan cuenta que yo soy el que quiere darle orden a este mundo? el único que puede hacerlo que este es la decisión final que o sea la respuesta final a la que ¿cómo te puedo decir? que ¿por qué me quedo sin palabras ahora? tal vez porque no piso como villano pero la cosa es que al final Hal Jordan de tanto pensarlo para poder salvar su mundo para poder salvar el de los demás quiere empezar todo de cero pero los demás héroes le dicen ¿no te das cuenta que estás eliminando un montón de vidas para crear una nueva epopeya una nueva idealización del universo a tu voluntad? ¿acaso crees que tenés ese poder divino para poder decir quién vive y quién muere? pero acá bueno vamos a hacer un paréntesis porque Web Rider había aniquilado su propia línea temporal toda vida existente para poder derrotar al villano inexistente va existente o sea Web Rider tiene el mismo peso la misma carga que podría tener ahora Hal Jordan con lo que está haciendo solo que Hal Jordan lo está haciendo en un nivel más masivo está eliminando absolutamente todo para recrearlo pero bueno Web Rider no estuvo perdiendo tiempo estuvo buscando diferentes héroes en este momento para poder detenerlo a Green Lantern estuvo buscando a este tipo que viene del futuro estuvo buscando a Green Arrow que antes era amigo de Green Lantern y ahora van a tratar de detenerlo mientras él le está construyendo todo mientras él trata de convencerlos de que por ejemplo personajes que venían de otras épocas o de otros tiempos la Barbara Gordon que conocemos que está bien y que no está en silla de ruedas pueda seguir viviendo en esta historia todo por su sacrificio todo por el sacrificio que él estuvo haciendo él les promete a todos que van a ganar cada uno su propia tierra y su propio destino pero bueno van a tratar de atacarlo van a tratar de detenerlo van a tratar de decir no podemos dejar nuestro futuro en manos de un villano de un psicópata entonces acá el existente le dice a los demás acaso van a dejar que eliminen sus futuros y pasados peleen a mi lado y juntos van a empezar a tener una batalla entre los que quieren decidir el mundo a través de los ojos de Hal Jordan o de ellos mismos y el espectro aparece en escena para detenerlos a ambos vamos a ver que el espectro se enfrenta contra Green Lantern y que todos empiezan a utilizar a ver vamos a ver Capitán Atomo empieza a absorber la energía cronal del propio Green Lantern mientras está peleando para poder al final ellos con el poder mismo de nuestro Web Rider recrear el universo pero bueno mientras siguen peleando mientras él le transfiere todos los poderes al compañero del futuro van a empezar a hacer una explosión masiva van a hacer un Big Bang que recree toda la vida un nuevo inicio directamente pero Hal Jordan no lo puede permitir no puede dejar en manos de otros su destino entonces ataca a Barbara Gordon casi la elimina y Green Arrow toma la decisión definitiva de matarlo de matar a su mejor amigo que ya anteriormente tuvo que matar o sea que ya anteriormente lo vio morir pero bueno es una decisión es una línea que uno no cruza que ningún superhéroe tiene que cruzar entonces el universo explota el universo se recrea y todo empieza de cero vamos a ver como transcurre el Big Bang como ellos están salvados ahí estando fuera del tiempo pero ahora depende de Web Rider que todos aparezcan en el tiempo exacto en el que ellos tendrían que estar para converger con sus versiones de ese momento para que puedan seguir con su historia y no desaparecer porque si no habrían dos de cada uno y toda la historia se está recreando todo el universo hasta el punto en el que Green Lantern está por destruirlos a todos hasta el punto en el que nuestro Hal Jordan nuestro Parallax esté por cometer su plan entonces Web Rider tiene planeado separarlo a Hal Jordan de Parallax separar su pasado de su futuro y así poder detener toda esta explosión todo el principio de esta saga pero no lo logra un microsegundo hace que no lo logre y que Parallax termine muerto bueno acá por ejemplo Guerrero vamos a verlo regresó al presente pero no tiene su armadura es solamente cuerpo y fuerza nada más vamos a ver qué sucede con los demás todos están como felices viendo cómo nació la hija de Power Girl viendo cómo toda la pelea que tuvieron toda esta explosión en todo este final trajo muerte pero también trajo vida básicamente defendieron la vida en esta batalla pero Green Arrow es el único que tuvo que matar el único que tuvo que sacrificar su voto de superhéroe matando a su mejor amigo en esta historia y es por eso que rompe abruptamente su arco pero bueno la historia termina la historia termina con alguien que acaba de ser alguien que acaba de perder a su mejor amigo alguien que tuvo que destruir el universo y que vio como este pudo haber terminado para siempre y con alguien que está perdido en el futuro alguien que podría regresar o no más adelante bueno esto fue hora cero mirá lo que es la portada del número cero completamente en blanco épica y qué pasa qué pasa con este tomo este tomo viene con a ver con la noche final arco de Green Lantern que directamente continúa lo que pasó con Paralaxe en este tiempo o sea con Paralaxe en esta historia pero esto es algo que tendríamos que ver mucho más adelante y que sí o sí tenemos que ver historias de Green Lantern para poder llegar a este punto que también es muy importante para las historias de los 90 después de este número va a aparecer un número final de Green Lantern donde todos rememoran y recuerdan a su viejo compañero pero bueno ya